Tito Miraglia, felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento, ¿no? Con venir a participar con todo el grupo de Sports Training. Así que vinimos desde lejos, desde arriba. Y bueno, la verdad que feliz con el triunfo. Y bueno, estar acá en Piriápoles, una ciudad hermosa, donde me gusta mucho. Suelo venir seguido y bueno, tengo a mi hermano acá viviendo. Así que muy contento con el triunfo y feliz de estar participando así en cada Piriápoles. Y esperemos estar el año que viene de nuevo. ¿Qué te pareció el circuito y el desafío de las sierras y el mar? Bueno, no quedan dudas que acá en Piriápoles, cualquier lugar donde vayas es hermoso. Tienes paisajes casi únicos acá de Uruguay. La verdad que me encanta mucho estar acá. Siempre vengo a entrenar porque me gustan estos de los alrededores. Y bueno, la verdad que poder quedarme con el triunfo hoy, la verdad que contento, ¿no? Felicitaciones. Gracias a todos ustedes, a toda la gente acá de Piriápoles.